El día de ayer en horas de la tarde se dispuso a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Nación la restricción para la circulación de camiones o la transitabilidad de camiones con determinados tipos de cargas desde horas 18 hasta las 00 del día de la fecha como así también desde hoy de 08 a 14 por lo que a raíz de esta situación como así también de este fin de semana largo y teniendo en cuenta la gran cantidad de rodados de vehículos y turistas circunstanciales que están transitando hoy en día más que nada sobre la Ruta Nacional Número 22 se dispusieron diversos operativos desde horas de la madrugada en forma conjunta con otras delegaciones para un efectivo control, recomendaciones sobre la calzada de las personas como así también retenciones preventivas por numerosas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito se está trabajando en forma coordinada y conjunta con las distintas unidades especiales de seguridad vial de la provincia, Agen, Ingeniero Huervo, Cervantes, General Roca, Chichinales como así también la zona del Valle Medio y bueno, las recomendaciones que nosotros estamos brindándole a la comunidad, a la gente al conductor circunstancial como así también a aquellas personas que se dirigen en motocicletas bicicletas y aquellos peatones precaución, tolerancia, estamos saliendo a vacacionar, a pasarla lindo no ir apurados, respetar a los demás, no por querer ganar 5 minutos en la vida por allí la podemos perder en un segundo, a raíz de alguna torpeza nuestra bueno, todo esto se está llevando en forma coordinada con la control con la Unidad Regional Quinta y el Departamento de Tránsito de la provincia cuestiones a no olvidar, para repetir, para aquellas personas que salen de vacaciones en lo que tiene que ver obviamente con la documentación del vehículo en cuanto a documentación es imprescindible la cédula de identificación del rodado o tarjeta verde comúnmente denominada la licencia de conducir correspondiente, habilitante la constancia de seguros contra terceros es importantísimo que son motivo de la no portación de retiro de circulación o retención preventiva del rodado como así también de algún que otro secuestro previsto en la Ley Nacional de Tránsito importantísimo el uso del cinturón de seguridad muchas personas creen que porque transitan solas y la vida es de ellos no lo tienen que utilizar en realidad no es así, porque si tienen algún hecho o algún suceso vial puede que caigan internadas o tengan algún tipo de lesión o fallecimiento y aquellos que contribuimos somos todos nosotros, la sociedad, a que se salde ese daño importantísimo también el uso de las luces bajas en rutas abiertas en horarios no solamente nocturnos o con deficiencias climáticas sino también en horarios diurnos y cuando el día o la zona esté en perfectas condiciones